El empresario Luis Miguel Llanos, quien se hiciera conocido por enfrentarse a balazos a la banda Los Charlies de Breña, protagonizó una violenta balacera en la ciudad de Sarumilla, Tumbes, cuando intentó repeler un intento de asalto en un restaurante. Era la 1 y 32 de la tarde cuando las cámaras de seguridad de la picantería Moscú captaron el ingreso de un sujeto vestido con polo negro con actitud sospechosa. En ese momento Llanos, quien estaba sentado en una de las mesas del local, capta que algo no va bien. Es ahí cuando divisa que una moto se acerca. En ese mismo instante, saca su arma sospechando que ocurriría lo peor. Segundos después, llega otra moto al punto y uno de los delincuentes se baja y corre directamente hacia Llanos. En ese momento, se desata la balacera. Arrebatándole un pequeño maletín, Luis Miguel Llanos forcejea y es abatido con cuatro disparos. Cae al suelo, al igual que uno de los criminales. A pesar de encontrarse gravemente herido, como apenas puede, sujeta su arma y vuelve a disparar contra el lampón, ocasionándole la muerte en el acto a Yechner Miguel Oviedo Oblea, de 28 años de edad, alias El Barrigón. Sus cómplices escapan en las motos e incluso corriendo. Uno de ellos, identificado como Harold Perú Hernández, de 29 años, fue capturado por la policía minutos después. Luis Miguel Llanos Carrillo, de 47 años, recibió múltiples disparos y se encuentra gravemente herido en el centro de salud de Sarumilla, en estado crítico, con traumatismo torácico, impacto de bala en el cuello, vértebra medular y en su mano izquierda. Hasta el lugar llegó el fiscal Dennis Roger Pardo Meléndez, de la Primera Fiscalía Penal de Sarumilla, junto al médico legista, quienes ordenaron el levantamiento del cadáver. Pero no es la primera vez que Luis Miguel Llanos Carrillo está involucrado en hechos de estas características. En el año 2011, su nombre se hizo reconocido en todo el país, tras matar a dos delincuentes que intentaron asaltar a su exnovia en Miraflores. El empresario habría actuado en defensa propia, atentando contra los integrantes de la banda criminal, los Charles de Breña, dedicados al raqueteo, marcaje a la salida de entidades financieras y sicariato por encargo. En el año 2015 pasó de ser héroe a convertirse en villano, cuando su enamorada denunció agresiones físicas recurrentes por parte del empresario. Andrea Pedreros, con la que Llanos tuvo una hija, aseguró que además de golpes, recibía maltrato psicológico a diario. Incluso señaló que el padre de su primogénita lo encañonó con una pistola en más de una ocasión. El experto en artes marciales también fue denunciado por su ex esposa, Rocío Heredia, por abusos y maltratos físicos y psicológicos. Su última pareja de nacionalidad inglesa también lo denunció por las mismas agresiones en enero de este año. Sin ir más lejos, el día 4 de este mes, Luis Miguel Llanos fue denunciado por usurpación de terrenos en Tumbes. Según el parte policial, además había ocasionado daños materiales, rompiendo una caseta de seguridad y una gigantografía publicitaria valorada en 6.000 soles. Por lo que no se descarta un posible ajuste de cuentas en este último ataque. En otras informaciones...